El gobierno plurinacional es un consejo de personas de 14 pueblos mayas de la nación Anjobal, la nación Chuc, la nación Acateca, la nación Puctí y la población no indígena que está en lucha, que está defendiendo el territorio netamente maya. Lo que sucede es que desde el 2002 nos damos cuenta de que sobre nuestro territorio ya existían 40 licencias de megaproyectos, 21 licencias de construcción de hidroeléctricas y 19 de explotación minera. Entonces desde ese tiempo los pueblos se organizan, hacen una consulta comunitaria de buena fe, que le llamamos nosotros, que viene de un sistema ancestral maya, ¿verdad? Pero está dentro, digamos, de la ley del convenio 169, ¿verdad? Aunque esto el gobierno es el que tenía que consultar antes de aceptar todos esos megaproyectos, pero ninguno de nuestros pueblos fueron consultados con el consentimiento previo, libre, informado, como lo dice el convenio 169. Ni siquiera estas empresas consultan, digamos, a las municipalidades, a los pueblos, sino que nos dimos cuenta cuando estaban amenazando a personas que no quería venderles terreno a ellos, que ellos estaban comprando mucho terreno, ¿verdad? Entonces los pueblos se organizan, hacen consultas comunitarias, en cada pueblo ya se hizo consulta comunitaria, pero antes cada pueblo aisladamente se defendía, ¿verdad? Pero el gobierno, mientras más dividido estamos, él ataca, digamos, el Estado, y las empresas atacan municipio por municipio. Entonces nos dimos cuenta de que hay necesidad de unirse. Entonces estos 14 municipios se unen, digamos, el año pasado, del noviembre de 2013, fue que inicia, digamos, le llamamos el autogobierno, o gobierno plurinacional de cuatro naciones mayas. En mi persona he recibido amenaza. Desde el 4 de mayo huyí de mi casa por el estado de Sitio, porque llevan mi nombre en una listada, se llama Lista Negra. Entonces si ustedes saben cuál se llama Lista Negra, donde ahí cualquier rato nos puedan levantar como un secuestro, nadie sabe. Solo los órdenes de captura de los 23 líderes y líderes esas que tienen ahorita son 23, cuando empezó el estado de Sitio. Y aparte los que más tienen por el momento, hemos vivido, hemos mirado con más líderes que tienen orden de captura ahora. Entonces, después tengo que huir en mi casa. Llegó unos compañeros a avisarme, vete y no te mostras aquí porque la policía viene en la comunidad y ahí trae tu nombre. Bueno, yo tengo que huir en mi casa. Me quedé dos noches durmiendo en la montaña, dos días sin comer nada. Entonces, a los tres meses encontré un lugar donde me defendí y a los tres meses, cuando ya no había estado de sitio, regresé a mi casa. Entonces tuve que abandonar mis hijos. Mi hijito tiene tres años y medio, otro ocho años y otro once años. Tengo que abandonar a mi casa por culpa de Hidrale Española que ha llegado con nosotras. Entonces, cuando llegué a la gente de las comunidades, todo silencio por el miedo, por la intimidación, cuando llegó los ejércitos en la comunidad. Nosotros, como pueblos mayas, la verdad no nos sentimos reconocidos por el Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala actualmente está garantizando, digamos, la seguridad de las empresas, pero no la seguridad de las comunidades. No la seguridad de las comunidades. Por ejemplo, en Santa Cruz Barías, cuando estaba el Estado de sitio, el Estado gasta más de, si no estoy mal, más de 5 millones de quetzales en un Estado de sitio en 17 días. Desde el 7 de abril de 2013 se empezó la resistencia. Ya cumplió, el mes pasado cumplió un año de estamos ahí en la resistencia. El objetivo que llevamos, no dejamos pasar la empresa ahí. Porque el camino donde estamos, donde está la resistencia, es un camino comunitario. Tenemos derecho de defendernos para que la empresa no utilice nuestro trabajo. Entonces, ese es el objetivo que llevamos, si la empresa no retira al municipio de Santa Cruz Barías y nosotros no retiramos a la resistencia. Y no solo en mujeres ya estaba organizado. Hay 150 comunidades ya está organizado y los hombres también. Saca a los hombres su turno y saca a las mujeres su turno. Y nosotros desde las 6 de la mañana empezamos y más el otro día de las 6 de la mañana y regresamos a nuestro caso y sacamos 24 horas, ya el otro grupo baja a sacar su turno. En la resistencia no se queda solo. Esta empresa PDH está haciendo toda una serie de cuestiones. Entonces, yo puedo mencionar dentro de las estrategias de las empresas sobre nosotros. Intimidan a líderes, son capaces de matar a líderes, secuestrar a líderes, criminalizar a líderes, poner testigos falsos a líderes, cooptar ministerios públicos. Porque sí hay fiscales que se han vendido, gracias a Dios, algunos no, pero la mayoría sí, las amenazas son llamadas anónimas. Son llamadas anónimas. A veces recibe uno una llamada y no sale en el teléfono de qué número lo están llamando. Por ejemplo, le dicen, entonces, mira, deja de hacer lo que estás haciendo porque te van a matar y cuelgan. Esa es una amenaza, una adhesión física, psicológica. Andan ahí averiguando qué hacemos, dónde estamos, que rápido nos levantan alguna mentira. Esa es una amenaza, ¿verdad? Y, digamos, desde las empresas nos denuncian cuando, digamos, hay un movimiento, denuncian las denuncias que tenemos, terroristas, secuestradores, coacción, detenciones ilegales, cuando no es cierto. Porque tenemos ahorita tres líderes presos políticos, ¿verdad? Y la otra amenaza es que también por medio de los secuestradores, como hicieron con nuestro amigo, eso no lo avisan, eso en cualquier momento lo secuestran a uno y punto, ¿verdad? Y así hay un montón de amenaza, pero esas son las más fuertes. Ahorita están siendo muy criminalizados todos los líderes. Los medios de comunicación están criminalizando mucho, ¿verdad? Están diciendo siempre terroristas en sus páginas web o en las noticias. Por eso nosotros estamos en una gira para decir, para que todo el mundo también sepa lo que ha trabajado la hidralia española en Santa Cruz Parías. Entonces eso venimos a declarar o venimos a comentar también lo que han pasado, lo que han, los amenazas hemos recibido. Yo, no solo yo, hay muchas mujeres también están luchando y ya casi están recibiendo las amenazas. A la comunidad internacional, es decir, hacer presión sobre el Estado de Guatemala. Para que de verdad dejen de criminalizar. No somos terroristas, no somos antes, no somos las personas que nos dicen. Por eso hemos salido a nivel nacional a viajar para decirle al mundo y que el mundo conozca de lo que está pasando en Guatemala. Eso es, una presión sobre este gobierno. La otra cuestión, la protección sobre los líderes, de verdad, porque tenemos muchos líderes perseguidos. Hay unos líderes que tienen arraigo, hay unos líderes que tienen órdenes de captura, unos líderes que se tienen que huir del país, ¿verdad? Una protección sobre los líderes. Esos son los puntos principales. Y la otra cuestión, un apoyo financiero, económico, digamos, porque la verdad es que estamos como en crisis. Nuestro gobierno ni siquiera cuenta con una computadora, por ejemplo. Ni siquiera cuenta con una oficina, aunque las casas de nuestros compañeros es lo que hemos utilizado, son esas cuestiones que andamos buscando.